El chiringuito del Peralta, tenemos una temperatura ambiente de 45 grados a la sombra y 18 al sol. Sean todos bienvenidos y por favor consumidense el chiringuito del Peralta, ¿vale? Del barco de Sanquete no nos moverán, del barco de Sanquete no nos moverán, no nos moverán. La cuenta me guinaba, no lo digo hoy. Yo hasta el verano tenía los juntos, con bocadillitos y un botellín. Era par que aconsecabía en la playa, el sabal me daba el euro a mí, a mí. Pero trabajé tres meses en la calle, luego yo al parito y no ve a tú. Tengo ya dinero pa' todo el verano. 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 Quedo ya dinero pa' todo el verano. Y yo qué, si se pierden los niños, quiero todo el que quiera Pero a mí quien me deje, no me vaya a llamar Que yo tengo bastante con mi quito, con casera Y viendo a las pibitas, las trechitas rebotan Y ya llegó el verano y el verano a mí me gusta Ya llegó la playita, sirifito y la calor Empidiendo mojitos, empidiendo cervecitas Y todo el mundo grita que el verano ya llegó Sube la temperatura y te entra más calor Cuando ve a tus amigas que se quita lo de arriba y que te lo enseña El termómetro es chivato, se te marca el bañador Yo no miro, son amigas Oh perdona que te diga que tú miras igual que yo Y ya llegó el verano y el verano a mí me gusta Ya llegó la playita, sirifito y la calor Empidiendo mojitos, empidiendo cervecitas Y todo el mundo grita que el verano ya llegó Y ya llegó el verano y el verano a mí me gusta Ya estamos la playita y no te lo pierdas tú Vamos a pasarlo y trate que la pena se nos pinta Verano por febrero Un verano afú ¡Suscríbete al canal!